¿Qué es el doctor en la educación? ¿Qué es el doctor en la educación? Haciendo el seguimiento y no se desesperaron. Ricardo le decía, no es mi momento todavía, tengo muchas conferencias, tengo, pero ellos no se desesperaron. Y yo decía, ok, esperamos, pero estamos atrás de ti. Y llegó el momento. Es un privilegio que en el equipo nuestro, no solo en el equipo de Moni, Roberto, sino en el equipo de Forlain, tengamos una persona con dones, capacidades que pueden enriquecer al equipo. Hay quien tiene don de cantar, hay quien tiene don de organizar, hay quien tiene don de hablar, hay quien viene con ese don. Bueno, pues vamos a recibir como se merece a Ricardo. Gracias. Gracias. Este aparato que estoy poniendo aquí es un micrófono porque vamos a poner esto en internet, en YouTube. Después les voy a pasar a través de Roberto, donde va a quedar puesta esta conferencia. Roberto me pidió que antes de empezar dijera también una palabra sobre mí, sobre lo que yo hago también. Yo soy religioso católico, trabajo en una institución y de toda la vida he trabajado dentro de la iglesia. Y creo que es importante que uno también se identifique, aunque aquí en Forlain cada uno tiene sus ideas y todos nos respetamos. Pero es importante que ustedes sepan que yo estoy casualmente en la compañía por los valores de la compañía. Y por mi ideal, es completamente coincidente, que es lo que yo voy a ir explicando a partir del desarrollo de esta presentación. Y quería que ustedes supieran que yo he trabajado en muchísimas organizaciones internacionales. Cuando yo venía a ver las cosas de Forlain, y dice, ¿qué le parecería viajar? No, yo ya no quiero viajar más. Yo me paso todo el año viajando, me pasaba todo el año viajando. Y ahora estoy tomando una nueva dimensión y quiero encararla también en la parte profesional desde Forlain. Tuve muchas dudas para nombrar esta conferencia. Yo quería llamarla Viajar en el Tiempo. ¿Se puede viajar en el tiempo? No. Einstein dijo que sí se podía, materialmente se podía. Pero dije yo, a lo mejor no es un título sumamente atractivo, entonces le voy a decir, vamos a controlar el futuro antes de que otro lo controle por ti. Todo esto que yo voy a decir, lo voy a enmarcar de tres partes. Les voy a explicar qué es lo que voy a hacer. Primero voy a dar un marco general. Desde lo filosófico, como comenzó este tema del ser humano en relación con el tiempo, voy a lograr después un breve espacio para explicar el enunciado de cómo se puede viajar en el tiempo y cómo se puede uno proyectar en el futuro, como dice los otros días que dijo prospectar. Me gustó mucho ese tema. Hoy vamos a verlo un poco más científicamente a esto, de cómo se puede uno prospectar en el tiempo, sobre todo en cuestiones de negocios. Es muy fácil. La teoría es muy fácil. Vamos a hablar. Aplicamos. Voy a mostrar una breve película de 19 minutos, que es un cortometraje, que va a darle como una llave de cierre al enunciado que yo tengo de viajar en el tiempo. Y finalmente voy a hablar de una planta de la cual For Life también trabaja. Análisis del entendimiento del tiempo. ¿Conocen ese cuadro o no conocen ese cuadro? Se los voy a mostrar más grande. ¿Lo conocen o no lo conocen? ¿Les suena o no les suena ese cuadro? Es uno de los clásicos cuadros. El pintor es Rafael, un pintor italiano. ¿Y de quién están hablando? ¿Qué será esto que hay ahí? ¿Conocen o no conocen? No, no es un cuadro religioso. No, no tiene nada que ver con lo religioso. Nada. Parece un cuadro religioso, pero no es Jesús. No, aquí están todos los grandes filósofos de la antigüedad. Y en el centro, la figura que corona el centro, son los dos filósofos más grandes que están hablando casualmente del tiempo. Por eso les elegí este cuadro. Que, bueno, no voy a nombrar, pero si ustedes van a YouTube y ponen la escuela de Atenas, así se llama el cuadro. Aquí está esto, sí, ok. El rojo. El rojo. El rojo. Aquí está. La escuela de Atenas le va a decir quién es cada uno de los personajes y qué está haciendo. Inclusive, aquí está este señor, que lo antes de pasar a la explicación del cuadro, que me parece muy interesante, porque uno dice, ¿qué tiene que ver la filosofía con lo que nosotros hacemos? Este señor que está aquí es nada menos que Alejandro Magno, discípulo de uno de los grandes filósofos. Y él cómo hace todas sus conquistas en el mundo, gracias a los grandes ideales. Él proyectó sus ideales, proyectó, fue el hombre que más conquistas tuvo en este mundo. Murió a los 26 años. Jovencísimo. Pero, ¿qué pasó? Cuando era niño, sus padres, los reyes de Macedonia, se lo encargaron a un filósofo. Que le enseñó a viajar en el tiempo y a prospectarse. Los filósofos son Platón y Aristóteles los que están en el centro. Y los dos están discutiendo sobre el tiempo. Y uno habla de la eternidad. Platón está hablando aquí de la eternidad, por eso está hablando con la mano hacia arriba. Pero Aristóteles está con la ética en su mano, el libro de la ética, Nicómaco. Y está hablando de que el viaje se va a empezar desde aquí, por eso las dos manos. Una señala para allá y la otra señala para abajo. Quise empezar con eso porque me parece muy interesante que desde la antigüedad nosotros, los seres humanos, nos hemos planteado que estamos no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Vivimos en esas dos dimensiones, espacio y tiempo. Hay algunos, como yo, que ocupamos más espacio que otros, pero bueno, eso es otro tema. En este momento de la antigüedad se está pasando por grandes cambios. De los temas del mito se está pasando al logos, que es la palabra, a los estudios. Del caos se pasa al cosmos, al orden, y por eso hay un orden también en el espacio y en el tiempo. Y aquí, este es lo más importante, por eso quise llegar aquí, del cronos se va a pasar al kairos. Cronos era el antiguo rey, perdón, es un héroe de la mitología, no era un dios, era uno de estos titanes. Cronos, ¿se acuerdan a alguien de la mitología griega quién era Cronos? De ahí viene la palabra cronómetro, por ejemplo, el reloj. Cronos era el titán que se comía a sus hijos. Tenía hijos con diferentes diosas de allí de la mitología, pero cuando nacían se los comía. Y una relación, porque el enemigo número uno que nosotros tenemos, lo llevamos nosotros aquí, el reloj. El reloj, te guste o no te guste, te va comiendo. Y si no, vayan a verse al espejo, o usen las cremas estas en UMI que son muy buenas. Yo todavía no las he usado. Pero el tiempo, como dice Juan Gabriel, que Dios perdona, pero el tiempo ninguno. Es decir, el tiempo nos va comiendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ante esta situación del Cronos que nos va comiendo a nosotros, tenemos que proyectar, prospectar, sobre todo en el futuro. Quiero moverme en el ámbito de la base que yo voy a explicar, que nosotros tenemos una cultura, vivimos en una cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es un conjunto de todas las formas, modelos y patrones, explícitos e implícitos, a través de los cuales una sociedad y el subrayado regula el comportamiento y el pensamiento de las personas que la conforman. Amigos, amigas, todos nosotros tenemos un patrón cultural. De eso se trata viajar en el tiempo. A usted en su casa, cuando creció, en el ambiente donde creció, le fueron llenando de ideas. Esto se hace así, esto se hace así. Por ejemplo, voy a decir algo, me voy a adelantar un poco al tema. Hay que ganarse el pan con el sudor de la frente. Hay que ser, hay que trabajar linealmente para tener acceso a los bienes de la tierra. ¿Sí o no? Bueno, eso es un patrón cultural. Eso es lo que nosotros aprendimos. Eso es lo que nosotros enseñaron. Yo me acuerdo, yo voy a decir, pasaría horas contando lo que yo aprendí de mi papá. Y pasaría horas contando cómo mi papá, de un día para el otro, se acabó el cambio, se acabó el sistema económico en el cual se regía y mi papá quebró. Es decir, no quebró como de aquí que se fue a la quiebra, sino que simplemente no funcionó más su negocio. Porque había otros negocios que lo habían reemplazado. Pero eso me hace pensar a mí, personalmente, ellos conocieron a mis papás, Tony y Mónica los conocieron. Y los conocían desde Mendoza porque somos de la misma ciudad. Y su mamá conocía también a mi papá porque Mendoza es una ciudad pequeña y se conocen todos, lamentablemente. Como pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? En la cultura, lo que nosotros hemos aprendido es lo que nosotros tenemos como patrón cultural y es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer y lo que nosotros vamos a hacer. A menos que haya un quiebre de esa cultura, que es el quiebre personal, que es romper el modelo, que de eso se trata viajar en el tiempo. ¿Qué es la cultura? Son las costumbres, las prácticas, los códigos, las normas, las reglas en la manera de ser, la vestimenta, la religión, los rituales, normas de comportamiento. Aquí viene, en las normas de comportamiento entra todo lo que tiene que ver con el comportamiento del trabajo también. Y el sistema de creencias sobre sí mismo y sobre los demás. Yo estuve rompiéndome la cabeza para ver cómo podía señalar en qué se debe representar culturalmente un ser humano para llegar a esta síntesis. La cultura es el cultivo, cultivo del espíritu, cultivo del espíritu, entendiendo que el espíritu es el alma, el ánima que nos lleva a hacer las cosas. Vendría a estar unido, muy unido a la voluntad, al deseo. Y la voluntad, ustedes han visto, yo les diría, ustedes han visto gente que trabaja, 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 que es voluntariosa y nunca tiene un peso. ¿Se han dado cuenta? Y no les falta voluntad. Y no les falta trabajo porque trabaja, ni trabaja, ni trabaja, ni trabaja, ni como que no les rinde. De esto se trata el cambio de paradigma cultural. Fíjense, yo he hecho esta relación para ustedes. Esta presentación en PowerPoint, si la quieren yo la voy a dejar después en una página web para el que la quiera ver o la quiera estudiar un poco más detalle. Esto es nada más que el marco de referencia. Para cumplir culturalmente, entender culturalmente, nosotros tenemos que partir primero de una relación. La primera relación es consigo mismo. ¿Cómo me relaciono yo conmigo mismo? En esta relación conmigo mismo estoy trayendo todo el bagaje cultural de lo que yo aprendí.